Guapísimo. A partir de aquí empieza el espectáculo. Por ahí hay que subir. ¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Aquí está el Oscar marinero. Voy a por el día 9. Acabo de empezar la etapa 12. Ahí dejo Kandanchu, pedazo de desayuno que me he pegado hoy en el albergue. Acabo de pillar ya el sendero, el track, y voy a pillar Canal Roya. Hoy hay que subir hasta los Ibones de Anayet. La ruta hasta ahí la conozco, porque hace dos años vinimos la Vanessa y yo. Y a partir de ahí, cosas nuevas. Venga, a ver qué tal el día de hoy. Solo pido que no haga tanto calor como ayer. Aunque ha sido salir del albergue y rápidamente lo he notado. Digo, no es normal que salga a la calle a las 6 y poco de la mañana y me sobre la chaqueta. Pues sí, así es. Venga, para allá va el Olmeda marinero. El objetivo de hoy, salen de Gallego. Casi 8 horas tengo para llegar, que serán más seguramente. Aquí también tenemos un montón de marcas del Camino de Santiago. Pues sí que está bien el puente este. No pasa nada, lo he cruzado sin problemas. Esto me ha durado la chaqueta y demasiado me ha durado. Esa carretera baja a Canfranc y también baja al sitio desde donde se pilla ya el camino para ir al Canal Roya. Pero yo voy por aquí, que es más bonito. Siempre me pasa que cuando vuelvo yo solo a un sitio con el que ya he estado con la Vanessa, no me mola. Es una sensación rara. Pero bueno, la etapa de hoy pasa por ahí. ¿Y qué pasa? Ahí detrás de esos pinos se ve un poco el aparcamiento donde paramos Vanessa y yo. Un poco más para allá se llega a Canfranc. Y por aquí ya voy, dirección al Canal Roya. Este tramo de pista está muy chulo. Ahora mismo he salido un claro, pero como veis ahí detrás, vengo todo el rato por bosque. Hoy llevo una botella de más. Aunque tenga que llevar la mano ocupada hasta que me la termine de beber. Pero hay que ir bien cargado de agua. Ayer en la parte final de las dos etapas no lo veía muy claro. Si en ese momento me hubiesen dicho, te puedes retirar ya de hacer esto, te recogemos aquí, te llevamos para tu casa y arreglado. Pues no sé si hubiese dicho que no, ¿eh? Pero bueno, luego, como ya expliqué en el vídeo de ayer, el día mejoró, mejoró entero. Pero es que voy, estoy cansado, ¿eh? Me cuesta arrancar. Y ahora voy, ha empezado la etapa embajada y ahora voy llaneando, como aquel que dice. Pero en cuanto llega una subida, ya te digo, subir las escaleras del albergue esta mañana. Me ha costado, vamos a ver ahora cuando empiece a subir Alibón de Anayet. ¿Cómo van las piernas? Pero cansado estoy. Aún así, ya estoy aquí, ya he pasado el candanchu. Aquí está. Fuente del Cerezo. Aquí tenemos unas imágenes en el vídeo que hicimos hace dos años de la bicharraca con el agua. Es que hacer estas cosas acompañado es diferente. Se pasa mejor, evidentemente. Pero bueno, venga, voy a por ese Alibón de Anayet que está ahí esperándome. Paso a paso llego. Hoy me lo voy a tomar con calma, disfrutando. Ese color rojo es el que caracteriza este sitio, de ahí el nombre de Canal Roya. Muy despacio hoy, pero voy avanzando. Allí, al hacer esa curva que tengo ahí delante, ya se verá a lo lejos la subida más grande. Que hay que hacer hasta el Alibón de Anayet. Qué bonito que está. Un poco de chocolate. Está brutal. Ya sé, aquí. Aquí tengo el Anayet. Y allí, en aquella pared, donde brilla un poco, y un poco más a la derecha, no se ve ahora mismo. Es por donde se sube hasta Alibón. Muchísima agua, todo el rato, en esta ruta. Desde que he entrado en Canal Roya, el agua la llevo ahí a mi lado. Ah, técnica. De descanso, más bien. ¿Cómo pega el sol? Nah. Ahí delante de mí tengo el Anayet. Mira que ahora mismo empiezo la subida buena. Y estoy arriba del Alibón. Eso es un buen sitio. Para hacer noche, pero claro, no voy a llegar ahora, antes del mediodía. Y quedarme ahí ya parado hasta mañana, no. Y hay que llegar. Hoy tengo que llegar a Salem de Gallego. He mirado antes la temperatura en el GPS. Y ponía 35 grados. A ver, hace calor, pero tampoco como para 35 grados. Y ahora ahí sentado digo, voy a ponerlo a la sombra mientras que estoy aquí. Exactamente. Ha bajado hasta 29. Yo diría que incluso, a lo mejor hacia algún grado menos. Aún así, cuando voy subiendo, voy al norte. Qué a gusto que están ahí. Todas las vacas. Y algunos caballos también. Ahí se ven detrás de la piedra y hay un montón. La subida parece muy complicada porque, claro, lo miras ahí y dices, ¿por dónde se va a subir? Pero se sube bien. Aquí se ve más claro. Por ahí está el sendero. Va haciendo zetas. Y llega un momento que llegas hasta ahí arriba. Casi mitad de subida ya. Qué vistas, ¿eh? Mira. Ahí es. Estoy prácticamente arriba ya. Conseguido. A subida hecha. Ahí, ahora mismo, eso va el imón de Anayet. Ahí está el midi duzo. Aquí era Anayet. Y aquí voy yo. El sitio perfecto para comer. Porque mira. La terraza de hoy. Ahí está Anayet. Ahí el midi duzo. Y el imón. Ya se sabe. La variedad. La variedad está en que el pan está un poco más duro. Y aquí, como siempre, todo en su sitio. No ha sido muy larga la parada para comer. Me pongo en marcha. Me pongo en marcha ya. No le he dado casi mi tiempo a la placa a cargar un poco el teléfono. Arriba de la Anayet se ve que hay gente. Ahí está. La pista desde el otro lado. Estaba de lujo. Hacía incluso un poco de fresco. Pero según bajas y te metes aquí en estas gargantas. ¡Fuas! ¡Cómo aprieta! Se agradece un rato de carretera. La verdad. Estoy por quedarme un rato aquí a la sombra del túnel y seguir luego porque está cayendo una. Un buen rato me he pegado ahí y la placa cargando. Todo el mundo que pasaba me preguntaba por la placa. Llevo un rato ya sin contar y sin enseñar más. El tema de la mochila y el peso. Yo esta mañana, bueno no, ayer, dejé allí en Candanchú un paquete de cuscús que llevaba. Y viendo que en nueve días o en ocho lo había utilizado dos veces. Pues y viendo lo que pesaba, que pesaba un kilo o más, el paquete, en Candanchú se ha quedado. Pero quieras que no, un kilo se nota. Luego el gas que me traje para el Jetboil, creo que en poder, también lo voy a dejar. Eso considero que es un fallo que he tenido. Traerme el Jetboil con el gas y el paquete ese de cuscús. A lo mejor con más frío o algo, sí que lo hubiese utilizado más. Pero bueno, a la mochila hay que quitarle peso porque... Es como me decían el otro día. Hacer 20 kilómetros con la mochila de esta cuesta es como hacer 30 o 40. Y parece ser que sí. Eso una. La más importante, el calor. De machaca, es que no... No puedo, tío. Fíjate que hay nubes. Cuando se tapa el sol... No sé, es como si fuese magia. O sea, me encuentro bien. Pero cuando está pegando así como hoy, como ayer y como antes de ayer... Voy finiquitado. Eso es la segunda. Hay más. La tercera. En las subidas, las piernas... No van. Y eso es porque... Estoy comiendo poco. Pero claro... Si me lleno mucho la mochila... Pesa más. ¿Cómo más? Sí, pero la mochila pesa más. Entonces... De agua voy bien. La verdad. Hoy he salido con los dos billones llenos. Y con una botella en la mano. De agua voy bien. Pero de comida... Me está faltando. Y lo que he dicho de las piernas. Pues ya ves tú. Llevo nueve horas. Y todavía me queda una. Para llegar a Salem de Gallego. Porque subiendo allí a Libón de Anayet. Pues... No iba casi ni para atrás. Y será que no queda del nivel. Y luego en las bajadas... Pues... Al irse el pie para adelante... Los dedos... Los dedos... Gordos. De los pies. Casi que veo las estrellas. Así que son... Son ahí varias cosas... Que se están juntando... Que no me mola. Pero bueno. Hay que quedarse... Con lo bueno para poder seguir. Es que al final... Cuando me levanto por las mañanas... Arranco el día. Medio que me recupero. Por la noche... Cuando estoy tumbado... Para dormir. Incluso... Anoche en la cama del albergue... Las piernas... Me duelen sobre todo... La zona de los gemelos... Es flipante. Me duele más cuando estoy tumbado... Que cuando estoy de pie. Pero bueno. De momento bien. La idea era llegar el lunes... A Salén de Gallego. Voy a llegar sábado... Pues... No está mal, eh. Llegué a Ocha Gavía el martes. Como tenía previsto. Ayer hice dos etapas en una. Estos son... Las cosas buenas. Los bastones... Me están viniendo de lujo. Buena idea, Vanessa. Que me insistió en lo de los bastones... Más que nada. Pues... Ahora han llegado a Salén de Gallego... Al supermercado a comprar. Eso significa... Iba a decir más peso en la mochila. Pero es que... Prácticamente todo lo que compre... Va a ser para comérmelo. Tendré que pillar cosas también. Para llevar mañana en la mochila. Y... Pero bueno... Mañana ya se verá. Eso luego tengo que ver... El tras de mañana y los mapas y tal. Pero bueno, aquí... Os he hecho un pequeño resumen... De las cosas que llevo mal... Y de las que llevo bien. Evidentemente... Tampoco tengo ya ganas de estar aquí cruzando montañas. Por mucho que me gusten... Tengo ganas de estar... Con mi bicharraca... Y con mi madre. Y ya está. Venga. Hasta Salén de Gallego. Ahí se queda Formigal. Y estoy ya... A dos kilómetros... De Salén de Gallego. Estoy en Salén de Gallego. Arroslao. Etapa 12... Finiquita. Ahí se queda Salén de Gallego. Voy a avanzar... Un poco más... No mucho. Y ahora os cuento. Ya estoy... En mi chalete de nuevo. Con la etapa... 12 Finiquita. He estado aquí... Repasando un poco... La de mañana. Pero ahora... Voy... Con... El kilometraje... Y el tiempo... Y el desnivel... De hoy. De... De tiempo... Ha sido otro día. De 11 horas... De distancia... Han sido... 29 kilómetros... De desnivel positivo... 1100... Y negativo... 1300. No. Me ha salido más... De lo que ponía en los carteles... Y más... De lo que ponía... En los mapas. Y ahora voy a sumar... El total... Desde el primer día... Y aparezco por aquí otra vez. Desde que empecé... En el Cabo de Iger... Hace nueve días... Un total de... 234 kilómetros... Y 9556 metros... Positivos. Ahí es nada. Va bien la cosa. Aquí tengo... La compra que he hecho... Que tenía tanta hambre... Que me he puesto a comer... Y ni siquiera la he enseñado. Ahí queda... Una tortilla que me he pillado... Arroz con leche... Más salchichón... Agua... De todo. Hoy aquí... Estoy con el mapa... Y... Mañana más. Hoy ya solo tengo ganas de dormir. Nos vemos... Grabando ya... En el día... 10... Y en la etapa... 13. Una史... Una собственно... Una... Una... REAMS... Per...